En la etapa del diario de Leco de Tandil, ha hablado de una posible interna en Cambiemos y una brecha que se achica entre su figura y la del concejal Marcos Nicolini. ¿Ya piensan en las elecciones y en esas posibilidades? No, yo no pienso porque te cuento. Hay varias encuestas y ninguna da igual. Y a mí me preocupa, por supuesto, terminar el año bien, terminar la guardia del hospital, terminar el edificio de la escuela de idioma, terminar el edificio de la escuela de teatro, tratar de que empiecen cuanto antes las 22 cuadras que me han ofrecido y que ya salió la licitación y posiblemente Galicio sea el que gane porque prácticamente presentó el mismo número que la licitación, todo lo que es la cloaca del tropezón, que es muy importante, por 28 millones de pesos, y tengo una seguridad que la provincia me va a volcar 100 cuadras de asfalto para el año que viene, que no las vas a tener completadas porque vos podrás hacer por mes 4 o 5 cuadras de asfalto, así que va a quedar hasta el 2020. Pero vos pensás que yo tengo 22 para empezar, 57 que puse en el presupuesto nuestro y 100 que yo firmé con la provincia, así que tenés un trabajo muy importante para Tandil, un mejoramiento en todo lo que es la trama del asfalto y mano de obra que es lo que nosotros necesitamos. Las encuestas, bueno, todos los días van a ir cambiando, todo el mundo tiene derecho a presentarse, yo las miro todas, cuando tengo una igual a otra, eso es un detalle. Y depende de quién la pida. Por eso depende de quién la haga. Claro. Así que bueno, esperemos tranquilos, yo ya estoy muy contento con todo el trabajo que he hecho, así que no estoy preocupado en absoluto para nada, y todo el mundo tiene derecho a ser candidato, teniendo más de 25 juguetes. No sé qué edad tenés vos. No, no, yo te entreté de tres. Ya estás. Ya estoy listo. Ya estás en carrera. Pero bueno.